Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana y nos metemos en nuestra primera entrevista porque la Suprema Corte de Justicia extendió la feria judicial hasta el 30 de mayo. ¿Qué trámites se han visto afectados? ¿Qué trámites todavía se pueden continuar haciendo? Bueno, lo vamos a estar hablando con la doctora Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ustedes han tenido una postura marcada a propósito de la feria. Me gustaría conocer, bueno, qué trámites, digamos, son los únicos que se pueden hacer porque hubo algunos cambios, sobre todo con las ratificaciones de tenencias de los menores justamente para poder acceder a las prestaciones del BPS como asignaciones familiares. Sí, efectivamente, desde que se inició la feria judicial, estos trámites no estaban comprendidos dentro de las hipótesis que se previeron en la ley como casos más urgentes, lo que determinó que hubo un retraso en este tipo de casos. Las defensorías todas siguieron funcionando, esto es importante aclararlo, porque hay hipótesis donde de urgencia, sea de violencia doméstica o del género, en la ley como la materia penal, que son insensables y es imposible retasearlo. En este caso de las ratificaciones de tenencia, sí hubo un retraso, pero la Suprema Corte en su última acordada, la 81-10, donde prorrogó las ferias judiciales extraordinarias hasta el 30, lo que hizo fue incorporar ahora sí las ratificaciones de tenencia como esa hipótesis donde se pueden tramitar durante las ferias extraordinarias. Así que en este caso de las ratificaciones de tenencia, ahora se va a dar trámite a todas las que se han entendido. Ahí ustedes tienen estimado qué retrasos hay, porque son familias que no pudieron cobrar las asignaciones familiares de los niños en esta situación complicada, ¿no? Sí, yo no tengo números de cuántos fueron las hipótesis, el BPS sí fue bastante más flexible, tenemos conocimiento en ese aspecto, porque para tramitar la asignación familiar es indispensable tener la ratificación de tenencia, o en su caso se admite también la acreditación ante el BPS que se inició el trámite de la ratificación de tenencia, y ahí se les da una tenencia provisoria hasta que saliera la tenencia excesiva. Lo que hizo el BPS fue ampliar este plazo de tenencias provisorias para que pudieran seguir comprendidos por el beneficio. Desde la Asociación de Defensores Públicos, ¿cómo ven esta extensión de la feria? ¿Y cómo ven también el retraso, la imposibilidad de otro tipo de acciones en el marco de la justicia en este contexto de pandemia? Para nosotros, realmente entendemos la necesidad, nosotros atendemos todas las situaciones de personas vulnerables, y no es intención para nada el retraso de los procesos, pero la situación de pandemia que nos afecta, también lógicamente nos ha afectado en el Poder Judicial, se han dado varios casos de COVID-19 que determinaron que varios grupos de trabajo tuvieran que pasar a cuarentena. Nosotros no fuimos tomados en cuenta como prioridad para la vacunación, hecho que nosotros repetimos en varias oportunidades, que considerábamos que era importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Sea un funcionario de un juzgado, sea un funcionario de censuría, que contrajo el virus, determinaba que el grupo sea de juzgado, de censuría, y eventualmente en penal de escalía, tuviera que estar en cuarentena. Entonces, nosotros no podíamos seguir trabajando todos juntos, entonces, es indispensable que se redujera la cantidad de personal en las censurías y en los juzgados, lo que implica menos posibilidad de llevar a cabo los expedientes, las causas, pero para nosotros fue importante que la Suprema Corte adoptara estas medidas porque estaban llegando situaciones en que todos los días estaban cerrando juzgados. Entonces, en diciembre, recuerdo, hubo una seguidilla de 5 o 7 juzgados y tribunales que tuvieron que cerrar por casos de COVID positivo. En las censurías es igual. Hay un caso y, bueno, todo el grupo de trabajo se ve afectado. Es natural en todos los aspectos, en todos los trabajos. Y, bueno, ahora justamente lo que es positivo, que se da la posibilidad de realizar las audiencias por medio telemático, en la medida de lo posible, no todas, es posible realizarlas así. En el caso de penal se han dado la posibilidad, en el caso de familia no es tan sencillo. Entonces, fue como esta pandemia nos llevó a que nos tuviéramos que adaptar a nuevas realidades que la institución no estaba preparada. Pero, bueno, la facilidad y la buena disposición de todo el personal informático del Poder Judicial, debemos decirlo, que ha tratado de que todo se empiece a adaptar y empiece a funcionar en forma rápida para poder atender todas las causas que tenemos entrando. ¿Qué podría decir, doctora, específicamente, por ejemplo, de las áreas que han sido las que se vieron más afectadas por este tema de la feria? Porque, evidentemente, que estos temas de los que hemos estado hablando son los más sensibles, allí el Poder Judicial no puede cerrar la cortina y no seguir atendiendo estas situaciones. Pero hay otra serie impresionante de situaciones alrededor de la vida de las personas, que, bueno, también son muy importantes. ¿Cuáles fueron específicamente las diferentes áreas afectadas por esta feria? Por lo menos hasta el 30, y digo esto de por lo menos, porque también en su momento fue una fecha que finalmente fue extendida. Tendremos que ver qué pasa después del 30 también con la situación sanitaria en el país, ¿no? Sí, lo que se había afectado fueron la materia civil, laboral, y en el caso de familia se vio afectado las pensiones alimenticias y las ratificaciones de tenencia, que en el caso de las defensorías son las cosas que más se hacen, divorcios, eso es lo que se hace en un montón de cosas más, pero digo, en el caso de temas sensibles, justamente eso, el tema de las ratificaciones de tenencia creo que es lo indispensable y las pensiones alimenticias, porque, bueno, es de lo que existen todas las familias. Entendemos que esa es la parte más importante que se vio afectada. Porque después, en situaciones, por ejemplo, de niños en situación de vulnerabilidad, no tenemos que olvidar que, si bien Montevideo tiene especialización en cada defensoría en el interior del país, los defensores de familia también hacen familia especializada, es decir, niños en situación de vulnerabilidad, los artículos 117 del CNA, así como violencia doméstica o de género. Entonces, el volumen de trabajo para los defensores de familia siguió creciendo, porque la mayor cantidad de audiencias que tienen es en caso de violencia de género. Entonces, el volumen de trabajo, si bien podemos decir que en cuanto a atención al público, en audiencias siguió funcionando normal. Fíjense que un defensor puede tener 10 a 15 audiencias por día en este tipo de temas. Doctora, ¿qué proyecciones hacen desde la asociación de cómo se va a ir reincorporando el sistema? Esta resolución es hasta el 30 de mayo, pero también el Poder Judicial ha ampliado sus recursos, ¿no?, para realizar algunas acciones por teleconferencia, probablemente no sean suficientes, estaban las dificultades que usted mencionaba también. Desde la Asociación de Defensores Públicos, ¿qué proyección hacen de cómo va a seguir después del 30 de mayo? ¿O cuál es la postura de cómo debería seguir, bueno, las acciones a nivel de los juzgados? Bueno, a nivel de los juzgados, no puedo decir qué va a resolver la Suprema Corte. Les puedo comentar lo que es a nivel de las defensorías. O sea, nosotros vamos a tener una reincorporación, sí, de los funcionarios, obviamente, por acordada, que se da en esta semana, donde arrancan los funcionarios con números par, dos días y otros dos días van a seguir los funcionarios de número de cobro impar, y después, el 24, ya estaríamos todos reintegrados. Sí, la posibilidad, como les decía, de audiencias por videoconferencia y medios telemáticos, está a disposición, así como también lo que significó esta extensión de la feria, que fue más del plazo que se estableció por el Ejecutivo de las medidas de restricción, se explica por una cuestión de cuello de botella, ¿no? Va a haber un sinnúmero de demandas que se van a presentar y eso va a hacer que se colapse. Entonces, lo que se hace con esta feria sanitaria extendida hasta el 30, es que las personas que tenían plazos para vencer o que vencieron durante la feria extraordinaria y o que estén para vencer en este plazo que queda de la feria puedan presentar sus escritos y a eso se le va del trámite correspondiente. Ya se había habilitado por acordada anterior que las sedes judiciales hicieran exhortos, oficios, que se hicieran las notificaciones electrónicas, todo lo que pudiera funcionar desde el punto de vista electrónico ya estaba habilitado desde el 29 de abril por acordada. Bueno, ahora, con este plazo, como les decía, se va a dar trámite a todo eso y se incluye dentro de lo que se va a dar trámite y que se establece por la Suprema Corte con carácter de prioridad y que se le debe dar trámite inmediato son las ratificaciones detenidas. Estas ratificaciones que son necesarias para, como habíamos mencionado desde el inicio, tramitar lo que son las asignaciones familiares. Después del 30, aparentemente, todo seguiría normal, pero no lo sabemos. Para nosotros es muy difícil que esté todo el equipo completo porque al estar todos juntos en una oficina, que somos muchos, al haber un caso, es difícil que los demás no entremos en cuarentena. Como les decía, en el caso del Poder Judicial no fue tenido en cuenta como prioridad en vacunación y falta, en el caso de los defensores, más de un 20% de los defensores falta vacunación. Entonces, sería ideal que pudiéramos trabajar con algún equipo de retén. Porque ya nos ha pasado, personalmente me pasó, que, bueno, dos, en el caso, yo me desempeño como defensora penal y mis dos compañeras que trabajan en penal que en ese momento estaban trabajando, entraron en cuarentena, yo estaba de licencia en enero en feria y tuve que reintegrarme para poder seguir, porque nosotros tenemos que seguir. Esto no para y necesitamos tener siempre a alguien ahí. Entonces, sea de la forma que sea, sea porque en mi caso, bueno, decidí cortar la licencia y seguir o porque viene otro compañero de otra materia y nos cubre, pero siempre estamos. El tema es que, ¿qué pasa si nos informamos todos? Bien. Doctora, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No los estoy escuchando. Cerramos por aquí la entrevista y le agradecemos a la doctora estos minutos y este diálogo con Arriba Gente. Era la doctora Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos a propósito de esta extensión de la Feria Judicial Extraordinaria hasta el próximo 30 de mayo con el cambio de que las ratificaciones de tenencia, que son los trámites que permiten acceder a las asignaciones familiares a las familias, se van a poder tramitar en estos días que quedan entonces hasta el 30 de mayo. Cerramos por aquí la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.